Continuamos y le cuento que el programa de reinserción penitenciaria Yo Cambio ha registrado importantes avances en este 2018, fortaleciendo con ello la reforma penitenciaria. Y es sin lugar a dudas uno de los programas más exitosos en materia penitenciaria en la región latinoamericana. Y es además un legado muy importante que nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Justicia y Seguridad Pública estarán dejando al Salvador en este quinquenio. El modelo de reinserción penitenciario Yo Cambio es uno de los programas insignia de la Dirección General de Centros Penales, que en 2018 se ha fortalecido con la implementación de 91 talleres y 28 especialidades, con una inversión de 8.5 millones de dólares en infraestructura productiva, contribuyendo a la rehabilitación y reinserción integral de 26.000 privados de libertad, de los 12 centros penitenciarios y 2.000 reos de tres granjas, que trabajan en áreas como agricultura, crianza de pollos y gallinas ponedoras, conejos, cultivo y reproducción de tilapias. El programa Yo Cambio reúne, digamos, programas técnicos, educativos, tratamentales, trabajo penitenciario, elaboración de diferentes tipos de productos, hilo, madera, pintura, alimentos, es decir, es parte de todos los programas de rehabilitación que realizan los privados de libertad. Todo lo que ha significado la rehabilitación en el sistema penitenciario, la mejora de las condiciones carcelarias, volver las cárceles del país verdaderos centros de rehabilitación y en los cuales sea posible para las personas que están privadas de libertad en ellos, formarse un proyecto de vida y albergar la esperanza de que lo van a concretar y que luchen por eso. El programa Yo Cambio, impulsado en este quinquenio, se ha convertido en un referente nacional e internacional que brinda la oportunidad a los privados de libertad de crear hábitos de trabajo para su reencuentro con la sociedad, cuyos productos han sido expuestos en ferias en varios puntos del país. Venimos de décadas de abandono en el sistema penitenciario y con este nuevo modelo de gestión, sin lugar a dudas, hemos logrado garantizar no solo el trabajo, la educación, la salud, sino la dignidad humana de las personas privadas de libertad, que es lo más importante en una persona. A través del componente Apoyo a la Comunidad, también se han realizado diferentes actividades en las que 1.800 internos se han involucrado, beneficiando a varias comunidades, con obras de reparación de escuelas, entrega de pupitres, limpieza de playas, borrado de grafitis, restauración y trabajo de remodelación en instituciones públicas, entre otras acciones. Nosotros como gobierno, pues nos sentimos satisfechos de acompañar y en lo que hayamos podido apoyarles, pero deseo reiterar mis reconocimientos y mis felicitaciones. El sistema penitenciario está abriendo oportunidades, está abriendo esperanza y trazando un camino muy digno para todas las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario de El Salvador. En este año, con la construcción de nueva y moderna infraestructura, la Dirección General de Centros Penales ha construido 19.000 nuevos espacios y se ha logrado reducir el hacinamiento carcelario de hasta un 190%, que se espera bajar al 154% al finalizar esta administración. De esta forma, se busca dignificar a estas personas que por diferentes motivos perdieron su libertad.